hola buenos días chicos y chicas bienvenidos un día más al canal bueno hoy os voy a enseñar mis productos terminados voy a dar mi opinión si es una caconcia o no es una caconcia y bueno vamos a comenzar con el vídeo y empecemos bueno os voy a enseñar primero unas cositas de casa vale y bueno y lo primero que os voy a enseñar son ambientadores lo único que he guardado realmente para enseñaros porque merecen muchísimo la pena son estos y luego los otros los voy a enseñar ahora son estos es este de esta cajita de aquí vale a mí me gusta mucho porque trae el líquido aquí dentro y tú luego vas cambiando las varillas entre un sentido y otro y va goleando la casa súper bien este es de jazmín de medianoche y va genial y me recuerda mucho a cuando yo vivía en Málaga que tenía jazmín y eso y es que me encanta y encima da un toque de color al sitio tv y ese costaba entre un euro y un euro cincuenta vale bueno los otros que ambientadores que he cogido es para el aparatito este de flip flip vale de aquí bueno yo cogí uno de vainilla que yo me encanta la vainilla soy la loca de las vainillas me encanta la vainilla se nota que me gusta la vainilla bueno y este lo cogí para el cuarto baño y es que me encanta el olor y me encanta todo y cuesta dos euros y luego me cogí este que es el de love vale y es que este huele súper fresquito súper bien y los olores así como lo pongo para la cocina y los olores así como muy fuerte y eso cuando hago de comer que se queda pues siempre se queda un poco digamos el aroma en la cocina de lo que es cocina y eso y este es como que a mi me da la sensación como que quita el olor como que lo expande no lo expande en plan lo quita es que lo quita entonces me encanta y si que voy a repetir y si que me encanta y lo adoro y este vale dos euros también lo siguiente que voy a enseñar es para el cabello os voy a explicar un poquito antes de enseñar el producto vale yo tengo un cabello también un poco graso vale y tengo en el cuero cabelludo caspa vale y no estoy hablando de poca caspa no mucha caspa y bueno yo me me di cuenta hace unos cuantos años atrás he comprado muchos botes de estos vale y bueno pero nunca de la casualidad que siempre lo tiraba los botes y nunca he podido hablar de este producto y bueno y me va y me está yendo genial bueno lo voy a enseñar vale es de farmacia vale y es de la marca Ducray es como bien dice aquí para para pelo graso y también casposo vale a mí me está quitando muy muy pero que muy bien el champú este la caspa ya por no decir que no tengo caspa voy a decir que prácticamente no tengo caspa vale es de esta tonalidad marroncita que veis aquí lo quería enseñar porque yo las cosas de champú y eso nunca me acuerdo de guardarlo para enseñarlo entonces lo voy a enseñar aunque quede poco porque esta noche tengo que lavar el pelo y se va para la basura entonces y mejor así no guardo tanto extracto porque lo de cuatro años casi nunca me acuerdo de guardarlo para hablar un poco de ello bueno este producto me encanta pero pero hay un pero vale que bueno a mí el como me deja el pelo no me gusta nada vale porque te lo deja como áspero como el nana vale y no me gusta nada pero bueno yo como me aplico yo es que me suelo hacer como una rutina en el cabello vale cuando me aplico esto bueno cuando me aplico también menos esto vale pero bueno y bueno pues me echo mi anti caspa luego esto luego el champú de la gama que yo esté utilizando luego el luego la mascarilla y me se queda el pelo súper 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 bien y encima me se quita la caspa y está y esto hace como una capa protectora para que no para que esas siliconas entre comillas que traen esos productos no afecten al cuero cabelludo y me encanta cuesta alrededor de unos 14 15 euros aproximadamente trae 200 mililitros si ya sé que es muy poco pero si me funciona siempre lo voy a comprar y es uno de mis productos favoritos del cabello porque me quita el me quita el me quita el la caspa y eso me encanta eso por ahí lo siguiente que tenemos por aquí ya es un producto del rostro y pues pues eso y bueno os voy enseñando os voy enseñando primero el limpiador que está utilizando a las noches todo este tiempo vale es el de garni es el puré active 3 en 1 que limpia es folia y es como una mascarilla yo lo he probado como mascarilla y no me gusta nada no se seca te deja la piel horrible y pero como la función es foliante entre comillas que ahora lo explicaré y limpiador me encanta me deja la piel super limpia y super sedosa no se como explicar me encanta este este limpiador porque yo lo he utilizado como limpiador tiene unos granulitos muy 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 chiquitito y muy leve no raspa prácticamente nada y yo me lo utilizaba había semanas que lo utilizaba todos los días había semanas que lo utilizaba dos veces tres veces o cuatro veces a la semana era como un poco dependiendo de como yo me encontrara mi rostro vale y me ha ido funcionando genial y lo seguiré comprando voy a estar probando otros productos vale pero lo seguiré comprando porque me encanta os recomiendo que compre las cosas de garnier y eso en primor en perfumería primor tanto online como en tiendas fisica porque te cuesta mucho mas barato y os podria ahorrar un poquito mas y luego si os apetece comprar un ritmo o lo que sea pues ala ya tenéis dinerillo mas bueno lo siguiente que tenemos por aqui son esta crema hidratante de la marca garnier tambien vale esta crema hidratante yo me la compre en su dia porque yo tenia porque yo tenia en su dia una piel como mixta grasa y en algunas zonas muy muy reseca entonces la funcion que hace esta crema es las zonas que la tengo muy muy reseca me aportaba esa hidratacion que necesitaba y la zona como la zona de la barbilla y eso que la tenia mixta grasa me aportaba lo minimo para para que no me aportara lo maximo lo maximo de hidratacion una hidratacion leve y me encanta y si que volveria a comprar este producto pero ahora como no tengo ese tipo de piel pues no me lo puedo comprar pero si me sale igual como esta vez anterior pues si que me lo cogeré porque me encanta lo siguiente que tenemos por aqui este es este bifasico de nivea vale eh trae 125ml chiquitito y os voy a decir a ver si que me quitaba genial el maquillaje tenia que insistir un poquito pero tampoco mucho pero lo que no me gusta de el que deja eh toda la zona que te aplicas el bifasico con demasiado hidratacion no se como muy untuoso y no me gustaba nada la gente que tenga esa zona muy muy reseca si que os lo aconsejo pero a mi la sensacion no me gustaba nada de nada de nada entonces no lo volveré a comprar y